Música ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Avila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de Whatsapp Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá En la Iglesia Bautista Fundamental, Montesinaí, estamos para servirte Dios les bendiga Bueno pues una vez más pedirles de gran favor que apaguen sus celulares Que ya nadie esté transitando Los que lleguen tienen que subir arriba Si hay algún niño que está llorando, que se está inquieto Es muy importante que discretamente tenga que sacarlo a caminar a los pasillos Llevarlo a una clase, a una cunita Creemos hermanos que un mensaje puede Un mensaje es entre la vida y la muerte Así de importante Más importante que una cirugía Más importante Bueno aquí tenemos una pequeñita, si algún hermano Amablemente les ayude a sentarse allá atrás O allá esté en un lugar fresco donde pueda escuchar Para que no haya distracciones Es como una operación de corazón La predicación de la Biblia Bueno pues gracias por apoyarme Y vamos a abrirnos las Biblias En el libro de Jonás Capítulo 3 Jonás Capítulo 3 Y voy a leerles Así como están sentados Un solo versículo de la Biblia Nada más Un solo versículo Y pongan atención Voy a explicar después De este versículo Dice la palabra de Dios En Jonás capítulo 3 Versículo 4 Y comenzó Jonás A entrar por la Por la ciudad Camino de un día Y predicaba Diciendo De aquí a 40 días Nínive Será Destruida De aquí A 40 días Nínive Será Destruida Vamos a Cerrarnos los ojos Vamos a orar Padre Celestial En esta tarde Le agradecemos La bendición Que nos da De estar en la iglesia Ahora Bendiga por favor Este mensaje Le pido esto En Cristo Jesús Amén Vamos a hablar De un Acontecimiento Histórico De hace Algunos Miles de años Esto Sucedió En una ciudad Llamada Nínive Nínive Era una ciudad Aproximadamente De 120 mil Personas Capital Del imperio Asirio Dios Había pedido A un profeta Llamado Jonás Que fuera A la ciudad A predicarles Conás Conás Como Esta ciudad Eran enemigos Del pueblo De Dios Se negó Por primera vez Ir a predicar A la ciudad Y pasaron Algunas Circunstancias En la vida De Conás Que usted puede leer Verdad Y por esas Y por esas Causas Por esas Circunstancias Conás Obedece A Dios Y viene Dios Por segunda Vez A decirle Conás Quiero Que vayas A la ciudad De Nínive Y les Prediques ¿Cuál Era el Mensaje Que tenía Que predicar Conás A esa Gran ciudad El mensaje De Conás A la ciudad Era Decirles De aquí A cuarenta Días Dios Va a destruir La ciudad De Nínive Conás Al comenzar A entrar A la ciudad Que era de tres Días De camino Comenzó En un día De camino A levantar Su voz Y decirle A toda La gente De la ciudad De Nínive A hombres Y mujeres Diciéndoles Jehová Me ha dicho Que en cuarenta Días Esta ciudad Va a ser Destruida El mensaje No era Arrepiéntanse Porque tal vez Dios va a destruir La ciudad Acérquense A Dios No sean Tan malvados Pórtense Bien No sean Crueles Porque Dios Puede castigarlos No, ese no era El mensaje La paciencia De Dios Ya se había Agotado Ya Les había Dado Mucha Oportunidad A esta ciudad Que era cruel Y era malvada Entonces Dios dijo Mira El mensaje Que vas a llevar Es este Sencillamente Ve y levanta Tu voz Y diles Ha dicho Jehová En cuarenta Días Esta ciudad Va a ser Destruida Por Dios Ese fue el mensaje Que Dios Quiso que Jonás Diera A la ciudad De Nínive La Los científicos Investigadores Y arqueólogos Han descubierto Las ruinas De la ciudad Hoy en día Son vistas Públicamente Por muchas personas De casi todas partes Del mundo Ahí están las ruinas Como testimonio De esta realidad De lo que estamos Hablando Pero aquí hay una Pregunta Queremos ser más Específicos Con este Acontecimiento ¿Por qué Dios Tomó la decisión De destruir Toda una ciudad De miles de personas? A veces Nos quedamos ¿Verdad? En El pensamiento Pues Dios Destruyó Hizo Un gran daño A una ciudad A un país Al mundo Pero hay un contexto O hay algo Que movió a Dios Destruir Una ciudad Como esta Me recuerdo Mi patrón Un hombre millonario Que estudiaba La Biblia Un día me habló Sabiendo que soy cristiano Y me dijo Ven Héctor Quiero hablar contigo ¿Por qué Si Dios Es tan bueno? Explícame Yo leí En la Biblia Que Dios Mandó Al ejército De Israel A destruir A hombres A mujeres Y a niños De la tierra De Canaán Dios Dio la orden De exterminar A todos Esos pueblos A todas Esos ciudades ¿Por qué Si Dios Es bueno? ¿Por qué Dios Los mandó Matar? Pero lo que No leyó Mi patrón Fue lo siguiente Que esos pueblos A quien Dios Mandó Exterminar Agarraban A sus bebés Recién nacidos Y los ponían En los brazos De una imagen De fierro Que estaba En rojo Vivo De fuego Los hombres Y mujeres Llevaban A su recién nacido Y lo ponían En los brazos De un horno De fuego Que los consumía A las pobres Criaturas La Biblia dice Que las madres Se metían En relaciones Sexuales Con sus hijos Las nueras Con los suegros Los hermanos Con las hermanas Los hombres Con los hombres Las mujeres Con las mujeres Y las mujeres Se ayuntaban Hasta con los animales Así estaba De podrida La sociedad En aquel entonces Y los niños Que venían Creciendo Y llegarían A ser jóvenes Serían peor Que sus padres Peor Que sus abuelos Y Dios Tuvo que arrancar Los niños Arranca un cáncer Que destruye La vida humana De una persona Entonces Aquí nos hacemos Una pregunta ¿Por qué Dios Mandó Decir a Conás Diles que En 40 días La ciudad Va a ser destruida ¿Sabe por qué? Porque ellos Eran enemigos Del pueblo De Dios No los querían Eran crueles Con el pueblo De Dios Un pueblo Hermanos Que Que había estado Tratando De hacer las cosas Bien De acercarse De acercarse Al verdadero Dios De ser una nación Ejemplo A todas las demás A todas las demás Naciones Para que vivieran En equidad En equidad Para que vivieran En paz Para que vivieran Organizados Para que fueran Misericordiosos Los ninivitas Aborrecían Al pueblo De Dios La iglesia Hoy en día Es el pueblo De Dios Y cuanta gente Aborrece A los cristianos Y no toda la gente Pero ahí Se ponen a burlar Mira esos hermanitos Esos aleluyas Esos anduchos Esas faldonas Esos que Les lavaron El cerebro Bueno Esto no es tan grave Como lo que Hacía en Mínive Con el pueblo De Dios Pero por qué Dios los mandó Destruir Porque en esa ciudad Se practicaba La hechicería Y la idolatría Eran hombres Hechiceros Eran hombres Idólatras En lugar De buscar Al Dios Verdadero Que los podía Ayudar Que los podía Proteger Que los podía Defender Que los podía Bendecir Si habían Entregado A la brujería A la hechicería A la idolatría Como hoy en día Cuanta gente Prefiere adorar Al triste diablo Prefiere adorar Una muerte Una Una imagen De yeso De barro Pidiéndole Algún milagro Pecados De hechicería De idolatría Pero otra cosa ¿Por qué Dios Mandó decir Que los iba a destruir? Porque era una ciudad Entregada A los pecados Sexuales Tenían Una diosa La diosa De la sexualidad Eran degenerados Eran Inmorales Pecados Sexuales Pero eso No era todo El pecado El pecado Más Fuerte Que tenía Esta ciudad Era que ellos Eran unos criminales Crueles Sanguinarios Sin sentimientos Eran tan malvados Con sus enemigos Eran tan malvados Con la gente Que no querían Que la gente Que cuando se daban cuenta Ahí vienen Los ninivitas Ahí vienen Van a esclavizarnos Van a conquistarnos Ahí vienen A hacernos guerra La gente Prefería Suicidarse Que caer en las manos De sus enemigos Los ninivitas ¿Por qué? Porque los decapitaban En vida Les quitaban La piel Completamente La piel De su cuerpo Los agarraban Y los sepultaban En los muros De la ciudad Vimos Los sepultaban Y les ponían Bloques Y les ponían Mezcla Y morían Las pobres personas Entre las paredes De la ciudad Los desmembraban Los torturaban Eran un terror La gente Les tenía Tanto miedo Que decían Prefiero Quitarme la vida Prefiero ahorcarme Prefiero Envenenarme Que caer en las manos De estos torturadores Eran muy malvados Y Dios se cansó Le dijo a Jonás Jonás Es la segunda vez Que te digo Ve a esa gran ciudad Y comienza A proclamar A proclamar Comienza a decirles En 40 días Dios va a destruir La ciudad de Nínive Pero algo pasó Que es un ejemplo Para nosotros Vaya conmigo Al versículo Número 5 Y dice la Biblia En el capítulo 3 Versículo 5 Y los hombres Fíjese bien Los hombres Como los que están Aquí hoy en día Y los hombres De Nínive Creyeron A Dios Y proclamaron Ayuno Y se vistieron De silicio Desde el mayor Hasta el menor Cuando Cuando Jonás Se entra Y dice Dios va a destruir La ciudad En 40 días Dice la Biblia Que los hombres De Nínive Escucharon Escucharon La voz De Jonás Escucharon La advertencia De Jonás Y que dice La Biblia Creyeron Creyeron Hermanos Y amigos Que importante Es creerle A Dios Ellos no creían En el Dios De la Biblia Pero cuando Se les dijo Jehová Les va a destruir Dice la Biblia Que creyeron Se humillaron Pero no solamente Eso hermanos Vean lo que dice El versículo Número 6 Dice la Biblia Y llegó la noticia Hasta el rey De Nínive Y se levantó De su silla Se despojó De su vestido Y se cubrió De silicio Y se sentó Sobre ceniza Ahora amigos Y hermanos Póngame Mucha atención Tenemos ahora A un rey El rey De la ciudad Un hombre poderoso Un hombre rico Este rey También le llegó La noticia Y escuchó Nínive Será destruida En 40 días Su rey Y quiero decirles Algunas cosas Del rey Que les hace falta A algunos de ustedes Hermanos Cuando el rey Escuchó Que la ciudad Iba a ser destruida Dice la Biblia Dice la Biblia Que se levantó De su silla Una silla Quizás De terciopelo rojo De marfil Con oro Y completamente Cómoda Él estaba sentado Ahí A sus anchas Tranquilo Y cuando escucha Rey Rey Hay un hombre Que dice Que la ciudad Va a ser destruida En 30 días En 40 días Hermanos El rey Se levantó Dejó de estar Cómodo Cuando escuchó Eso Que pena Y que tristeza De tantos corazones Duros En nuestra sociedad Está un hombre Que está Muriendo de cáncer Y está sentado En la sala Viendo televisión Una madre Que tiene A su hijo En la cama Muriéndole De leucemia Y está sentada Mirando Las novelas Que triste Que haya Familias Que no tienen Empleo Y están En crisis Económica No tienen Para comer El día de mañana Y están sentados Viendo Las novelas En lugar De levantarse Decir Estamos mal Hemos estado Lejos de Dios Mira la miseria Mira el peligro En que estamos Vamos a buscar A Dios Vamos a buscar Una iglesia El rey Se levantó Hermanos Dejó de estar Cómodo Y dice la Biblia Que quitó Sus ropas Reales Y se puso Un saco De pieles De animal Y entre las cenizas Y entre las cenizas Se echó Entre las cenizas Se humilló ¿Sabe? Quitó su orgullo De encima Quitó esas ropas Reales Se puso Una vestimenta Tan sencilla Tan sencilla Y humilde Y se sentó En el piso En las cenizas Como símbolo De humillación A Dios Y cuánta gente Hay orgullosa Que dice Yo cuando Para que me pare En una iglesia De los hermanos No Yo no necesito A Dios Para dejar el alcohol Yo no necesito Ser hermano Para dejar la droga Yo no necesito Nada Porque tengo dinero Cuánta gente Orgullosa Y así que nos acerca A Dios Hombres pobres Y ricos Enfermos Y sanos Todos necesitamos A Dios De nuestra vida Hermanos Todos lo necesitamos Para que nos ayude Para que nos proteja Este rey Tomó La decisión Correcta Versículos 7 Y 9 Mire lo que hizo el rey E hizo proclamar Y anunciar En ímime Por mandato Del rey De sus grandes Diciendo Hombres Y animales Buelles Y ovejas No gusten Alguna cosa No se les dé Alimento Ni beban Sino Cúbranse En desilicio Hombres Y animales Y clamen A Dios Fuertemente Y conviértase Cada uno De su mal camino De la rapiña Que hay En sus manos Quien sabe Si se volverá Y se arrepentirá Y se apartará La dor de su ira Y no pereceremos El rey Escúchame bien No pierda esto Este rey Poderoso Y rico Mandó decir Hombres Hombres y mujeres Y que sucedió En el versículo Número 10 Miren lo que dice Miren lo que dice la Biblia Y vio Dios Lo que hicieron Y que se convirtieron De su mal camino Estos que se arrepintieron De su mal camino Y se arrepintió Y se arrepintió Del mal que había dicho Que les haría Y no lo hizo Dios había dicho Voy a destruirlos Por malvados Por perversos Por degenerados Por crueles Por viciosos Por satánicos Por hechiceros Los voy a destruir Pero el rey Y todo el pueblo Se arrepintió Y Dios dijo Ay caray Se arrepintieron Pues yo también me arrepiento No los voy a destruir Y la ciudad hermanos Se salvó Pero ahora quiero leerles Lo que la Biblia Nos dice del futuro Nada más escúcheme Por causa del calor Una profecía La tierra será Enteramente vaciada Y completamente saqueada Porque Jehová Ha pronunciado Esta palabra Se destruyó Cayó la tierra Enfermó Cayó el mundo Enfermaron los altos Pueblos de la tierra El profeta Isaías No solamente aquí Sino también Daniel También Jesucristo También el apóstol Juan Han declarado Que esta tierra Ahora va a ser destruida También La Biblia Ha proclamado El cielo Y la tierra Van a ser destruidos Con fuego Toda la gente En la tierra Será destruida Los mismos científicos Saben que este mundo Se va a estar destruido ¿Sabe usted Mi amigo Mi hermano? La ciudad de San Luis Potosí Se quedó sin agua Monterrey Se está quedando sin agua Bosques en Estados Unidos Y Europa Se están quemando Las presas Se están secando Y alguien Y alguien dirá Bueno Tenemos un mal año Vendrán años mejores No A mí la Biblia me dice Que vendrán años peores Peores todavía Ya está declarado Ya está declarado Por la palabra de Dios Y los hombres de Dios Que esta tierra Va a ser destruida Así como Jonás dijo Ni ni me será destruida Este mundo también Va a ser destruido Y no falta mucho tiempo Pero Vamos a hacer La misma pregunta Que hicimos con Jonás ¿Por qué Este mundo Va a ser destruido Próximamente? ¿Por qué? Alguien puede decir ¿Por qué Pastor? ¿Qué le debemos A Dios? ¿Acaso somos Tan malos? ¿Eso no es justo Que un día Se ha destruido A este planeta? ¿Por qué Va a ser destruido A este planeta? Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia dice Que los borrachos No heredarán El reino de Dios La Biblia lo dice Quizás usted Nunca lo ha escuchado Pero la Biblia lo dice Dios va a destruir La tierra Por las borracheras Que hay La pobreza Que hay Principalmente En nuestro país Y otros países La pobreza Tiene que ver Por el triste Alcohol Que trae Miseria A las familias Falta de alimento De zapatos De ropa De casa Porque hay Millones De hombres Que se gastan El dinero En las cantinas Los fines De semana Y ahorita Están metidos En una cantina Muchos de ellos La mayoría De personas Que mueren En choques Donde los carros Se despadasan Familias Se mueren Carros Son quemados Tiene Que ver Por el maldito Alcohol Hermanos El alcohol Ha matado Más gente Que cualquier Guerra En el mundo Y si alguien Ignora esto Que espero Que quizás Nadie de ustedes Debería de estar Ignorándolo Mi sobrino Un sobrino Mío De la ciudad De Celaya Guanajuato De la edad De unos 23 años Hace años Vino a la ciudad De Monterrey A dejar Una carga Entró Por Santa Catarina Como a las Tres y media De la mañana Para llegar A la fábrica Tres y media De la mañana Y venía Un hombre Con toda su familia A las tres y media De la mañana Saliendo de una Fiesta De una parranda El hombre Venía manejando Y venía borracho Y mi sobrino Hermanos El carro Se atravesó Y un trailer Pesado Hermanos Chocó Con el carro Y quedaron Cuerpos Incrustados En paredes Que tenían Varillas Destapadas Todos murieron Menos La esposa Y estaba internada En el hospital Donde mi esposa Y otra hermana Fueron a verla Y hablarle de Cristo ¿Por qué? Toda una familia Prácticamente A excepción De la esposa ¿Por qué murieron? Despedazados ¿Por qué murieron? En un carro Comprimido ¿Por qué? Porque el hombre Iba borracho Y sabe que Y con pena Lo digo Y sabe que Encontraron En el trailer De mi sobrino Latas de cerveza Porque también Venía borracho Amigos que están aquí No se dejen Engañar por el diablo Que le dice Su amigo Tómate una No es que Ya hice promesa Ya no quiero Hacer sufrir A mi esposa Ni a mi madre Ni a mis hijos Ya le paré Con esto Tómate una Una es ninguna No sean mentirosos Una es una Y luego le dicen No Tómate otra Dos Apenas es una No sean mentirosos Dos son dos Y vuelven otra vez A lo mismo Por eso Dios Va a destruir este mundo ¿Por qué más Dios va a destruir Este mundo? Por los robos La rapiña Por la rapiña Dios iba a destruir Ni ni ve Hermanos Cuanta gente Hoy en día No quiere trabajar Le gusta el dinero Fácil Y anda robando En los camiones En las casas En las tiendas A los pobres hombres Que trabajaron De lunes a sábado Vienen con hambre Vienen cansados Vienen con calor Traen su sobrecito amarillo Y alguien le sale Con un cuchillo Y le quita todo El sobre pobre hombre Que triste eso Jóvenes Que roban El poco dinero A su madre Que se llevan La lavadora La licuadora La plancha Para venderla Y seguir En sus vicios ¿Por qué Dios ¿Por qué Dios va a destruir La tierra? Por las borracheras Por los robos Por las drogas ¿Cómo ha aumentado El problema de la droga Entre hombres y mujeres Jóvenes Jovencitas Y hasta Adolescentes Quiero decirles Quiero decirles Que la droga Es diabólica La droga Es registrada En la Biblia Como una Hechicería Una combinación De químicos Y hierbas Para envenenar Y desorientar Y quitar el juicio A los seres humanos ¿Cuántas madres No están sufriendo Por el hijo drogadicto? ¿Cuántas esposas No sufren Por el padre El esposo drogadicto? ¿Cuántos hijos Les duele en el alma Tener una madre drogadicta? Una madre Como tantas madres Tenía un hijo drogadicto Como miles de hijos Que hay hoy en día La madre le dijo Hijo Te encargo a tu hermanito Voy a comprar Unas cosas Para la casa Te lo encargo Cuídame A tu hermanito Chiquito de 8 años Más o menos El hermano Que supuestamente Iba a cuidar A su hermanito Se puso a drogarse Y veía a su hermanito Que andaba jugando En el patio Y él se siguió drogando De repente Comienzan las Alucinaciones Y ve a su hermanito De un lado para otro Y ese joven Comienza a perseguir A su hermanito Y su hermanito Le dice ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Déjame Y corre El hermanito Y trata de esconderse Y sigue corriendo Y su hermano Lo agarra Y lo agarra Con las manos Fuertes Y lo mete A un costal Y amarra El costal Y trae un cuchillo De la cocina Y mete Y mete como 38 40 apuñaladas A su hermanito De 8 años Llega la policía Llega la madre Echa pedazos Al ver a su niño En un costal Despedazado Y le dice Hijo ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mataste a tu hermanito? Y te lo cargué ¿Por qué lo hiciste? Y la patrulla le dice ¿Por qué hiciste eso? Dice Yo no maté a mi hermano Era un demonio Que andaba en mi casa Y logré atrapar el demonio Y maté al demonio Eso hace la droga Y esos casos Se dejan ver por montones En la sociedad Hoy en día El mundo está lleno De borrachos De ladrones De drogadictos Y un Dios Que no sana Un Dios paciente Un Dios misericordioso Tiene que acabar Desde la raíz Con todo este mal En el mundo Para empezar Una generación De humanos nuevos ¿Por qué más? Por los crímenes Amigos que están aquí Que son de mi edad El odio que hay Se recuerda cuando antes Estábamos en una escuela Y no estoy diciendo Que era bueno Lo que hacíamos Que nos peleábamos Cuando yo estaba En la primaria Me recuerdo Que había Y no se me puede olvidar Desde hace ya 50 años De esto aproximadamente David Rocha Compañero de mi clase David Rocha Nos enojamos En el salón Y decidimos Pelearnos a la salida Era muy común Eso en las escuelas Y se anunció Ávila y Rocha Se van a pelear Después de las clases Ahí en la calle De Madero En tal lugar Se van a enfrentar Ávila y Rocha No hombre Toda la escuela salió Nos peleamos Con los puños Puros golpes Le gané Después de que le gané Nos abrazamos Y fuimos los mejores amigos Después Y se acabó el pleito Eran con las manos Y era un abrazo Al final De la pelea Y el respeto Al que ganó Después vienen Los desarmadores Los chacos Los cintos de seguridad Las navajas Las pistolas Y ahora las matralladoras Y no conformes Con matar a un pobre ser humano Lo desparazan Lo queman Y lo cuelgan En los puentes Así está de cruel El mundo hermanos Mata niños Jóvenes Familias completas Las queman Las deshacen En ácido Les cortan las manos Los pies Les sacan los ojos Los queman Así está El mundo hermanos Por eso Dios Va a terminar un día Con este mundo Y por último ¿Por qué Dios va a destruir la tierra? Por los pecados sexuales Miren hermanos La mayoría de los que estamos aquí Somos gente adulta Debemos de ser Gentes conscientes No debemos de apapacharnos Las maldades No somos buenos Somos malos Esa es la verdad Si alguien se atreve a decir No es justo Que Dios un día Termina con este mundo No es justo Un Dios de amor No puede hacer eso Hermanos Y amigos Que están aquí Quiero decirles Que estamos Creo Peor Que en Sodoma Y que en Gomorra Peor Que en los tiempos de Noé Y peor Que en los tiempos de la Estamos peor La inmoralidad Los pecados sexuales Abundan Cada vez más Hoy Es una epidemia De hombres Engañando a su esposa Adulterando La Biblia dice No adulterarás No desearás A la mujer De tu prójimo Y hay adulterio En todas partes Y no puedo imaginarme Que no haya Uno, dos, tres Que andan en adulterio En esta reunión Miren No sé si ayer O hoy va a ser Un desfile El más grande De la historia De México De homosexuales Y lesbianas En la ciudad de México Hombres bigotones Besándose Con otro hombre Abrazándose Y viviendo juntos La Biblia dice Que es una abominación Y que los homosexuales No entrarán Al reino de Dios Ahora se ha desatado También la epidemia De hombres perversos Con una mente enferma Que ratan a mujeres Y las violan Y las matan Y las tiran Y las sepultan O las queman O las desaparecen Después de violarlas En toda la república Mexicana Está pasando eso Por eso Dios Va a destruir la tierra Yo les he dicho Esta historia De tantas historias Que he escuchado Tantas historias Hijos metiéndose Con sus madres Padres con sus hijas Un padre Tuvo seis hijos Con su propia hija Suegros con sus Nueiras Abuelos con sus nietas Es una perversión Es una basura Es una abominación Lo que está pasando Un hombre de este lado Grande como de 58 59 años Terminé de predicar Un miércoles Y saliendo a la oficina Me paró Me dijo Pastor quiero hablar Con usted Digo si dígame Que le puedo ayudar Me dijo Pastor Vine a dejar Una carga En mi trailer La bodega Ya estaba cerrada Y me dijeron Que no me podían Recibir hasta el día De mañana Y vi que aquí Era una iglesia Y decidí Entrar a la iglesia Para escuchar La palabra de Dios Yo estaba sentado Escuchándolo Pastor con atención Y usted empezó a decir Que tenemos que perdonar A los que nos han ofendido Que la Biblia dice Que así como Dios Nos perdonó También nosotros Tenemos que perdonar A todos aquellos Que nos han ofendido No importa el pecado No importa la ofensa Debemos de estar dispuestos A perdonar Y olvidar Las ofensas de otros Me lo dijo El trailero Yo lo escuché Pastor Que usted dijo eso Un hombre grandote Empezó a llorar Y dice Pastor Yo lo escuché Y yo sé que es así Pastor Pastor Yo he intentado Perdonar Y no puedo Perdonar Y yo sé Que debo de perdonar Ayúdeme Pastor No puedo Perdonar Y ahora Que usted ha predicado Es más difícil Para mí Pero en mi corazón Yo quiero perdonar A mi padre Pero no puedo Perdonar A mi padre Pastor Es mi padre El que me ofendió Y quisiera Porque es mi padre Abrazarlo Y decirle Te perdono Papá Pero pastor No puedo Pastor Dice la razón De que no puedo Perdonar A mi papá Pastor Es que mi propio Padre Pastor Pioló A mi hija A su nieta De 15 años Pastor Mi papá Lo hizo Y sabe De estos casos Hay muchísimos casos Pero ahora El mensaje De Jonás Era Dios Va a destruir La ciudad Y se arrepintieron Pero ahora Hay un mensaje Maravilloso De esperanza Y nada más Escúcheme Hoy Se tiene más Oportunidad Que en los tiempos De Jonás Dice la palabra De Dios Así que arrepentíos Y convertíos Para que sean Borrados Vuestros pecados Para que vengan De la presencia De Señor Tiempos de refigerio ¿Sabe? A pesar De lo malvado Que somos De los De lo Pecador Que somos Dios Dios Ha mandado Un mensaje No es el mensaje Los voy a destruir El mensaje Es Arrepiéntanse Para que Dios Perdone Arrepiéntanse Arrepiéntanse Muchos de ustedes Han escuchado La noticia De cuatro Multimillonarios Y del ingeniero Fundador De Titán Esa nave Sumergible Que bajó A cuatro mil Metros De profundidad Para ver Los esqueletos Del barco De Titanic Muchos de ustedes Escucharon esa noticia Hubo una explosión Hacia adentro Y en cuestión De menos De un segundo Explotó Y murieron Los cinco Tripulantes ¿Sabe qué es lo que se está Escuchando en las redes Sociales Y en los noticieros? Que esas cinco Personas Que murieron A cuatro mil Metros De profundidad Del mar Les advirtieron Que no entraran En esa nave Es más La hermana Del jovencito De 19 años Que murió Dijo Mi hermano No quería Entrar Porque tenía miedo Pero dijo Pero como es día Del padre Quiero concederle A mi padre Acompañarlo A esa Navegación De visitar Titanic Y están saliendo Y yo le dije A mi amigo Que era peligroso Y yo le dije Que no entraran Y desobedecieron Y salió El que hizo La película De Titanic Ayer salió Diciendo Que había investigado Y que personas Habían dicho Habían advertido Del peligro Del barco Donde murieron Mil quinientas personas En el fondo del mar Que les dijeron No suban Y al capitán No siga adelante Hay niebla Es peligroso No siga No siga Hay niebla Dice Se lo advirtieron Al capitán Del barco Y siguió Y chocó Con ese bloque De hielo Y el Barco se hundió Pero se lo advirtieron ¿Sabe qué? Dios nos ha advertido Este mundo va a ser destruido Arrepiéntete Y recibe a Cristo Para que tú No seas destruido Termino con esta historia Cuando yo tenía Siete, ocho años De edad Llegó la inundación Más Grande de la historia En la ciudad de Celaya Las precios Se llenaron Los ríos Se llenaron Mis primos Y yo Estábamos jugando Canicas en la calle Cinco o seis De la tarde Un hombre Con un triciclo amarillo Dio vuelta Por la calle Madero Nuestra calle Se llamaba Chapala Desde que da vuelta Comienza a gritar ¡Vecinos! ¡Vecinos! ¡Salgan! ¡Huyan! ¡La presa se desbordó! ¡El río Laca Se desbordó! ¡Ahí viene el agua Por las insurgentes! ¡Salgan! ¡Ahí viene el agua! ¡Ahí viene el agua! Toda la calle De Chapala Y dio vuelta Por Morelos Gritando ¡Ahí viene el agua! ¡Ahí viene el agua! Y nosotros Éramos unos niños Entramos corriendo Con mamá Abuelita Y tías Y caímos de rodillas Pidiendo perdón Por nuestras travesuras Y diciendo ¡Vámonos! ¡Mamá! ¡Abuelita! ¡Vámonos! 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 Y nos hicieron caso Y nos fuimos A un hospital Viejo Donde nos dieron Cobijas Comida Agua Siete Ocho de la noche Llegó el agua A un metro y medio De altura Mucha gente Se ahogó Mucha gente Se ahogó Entre ellos El sacerdote De la iglesia católica De la esquina De nuestra casa Se ahogó Fue uno De los que se ahogaron ¿Sabe por qué Mis primos Y hermanos Y mi familia Nos salvamos? Porque le creímos Al hombre Que dijo ¡Ahí viene el agua! ¡Salgan! Y el Señor Ahora dice ¡Hay un infierno! ¡Ahí viene el juicio De Dios! ¡Este mundo Por mal No me ha sido destruido! ¡Arrepiéntanse Y reciben a Cristo En su corazón Para que se salven! El Rey A pesar de ser rey Se humilló Y dijo Yo quiero salvarme ¿Qué va a hacer usted? ¿Será tan necio De decir No, no, no Yo no creo El Rey creyó Yo creí Y no me ahogué Y yo creí En Cristo Y no voy al infierno Voy al cielo La vida me lo dice Cierren sus ojos Todos, todos Por favor Todos Cierren sus ojos ¿Quién dirá De los que nos acompañan Hombres y mujeres En esta tarde Dirán Pastor Si Las cosas En el mundo Están bien feas Pastor Y usted ha dicho Que la vida Dice que van a estar peor Y que el mundo Va a ser destruido Pero yo si creo Que va a ser destruido Y que Cristo Me puede salvar Yo quiero en esta tarde Humildemente Como este Rey Entregarme a Cristo Quiero Ir al cielo con Él No quiero ser destruido Ore por mi Pastor Yo quiero entregarme Esta tarde a Cristo Levánteme su mano No le dé pena Nada más Levánteme su mano Habrá y me así Que dirá Pastor Ore por mi Ve su mano Caballero Ve su mano 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 Allá arriba Habrá alguien más Ve sus manos Allá arriba De este lado Muchas manos Háganme el favor De ponerse de pie Yo quiero hacer una oración Por ustedes Todos ustedes Que levantaron su mano Háganme ese gran favor Pónganse de pie Estamos terminando Si usted dice Pastor Yo si le creo a Dios Yo estoy arrepentido Yo quiero entregarme a Cristo Pónganse de pie Por favor Yo quiero ayudarle Con una oración Allá arriba También Si hay allá arriba Ahora le voy a pedir Que vengan aquí al frente Conmigo Vamos a orar juntos Véngase aquí al frente Véngase aquí No le de pena Véngase Véngase aquí al frente Vamos a hacer una oración Sincera Para que se entregue a Cristo Este mundo está cada vez peor Dios quiere salvarle Dios quiere cambiarle Dios quiere llevarle al cielo Dios quiere perdonar sus pecados Allá arriba Si bajan Los que están arriba También Vengan aquí Les esperamos Hace 31 años Al igual que usted Yo tomé esa decisión Yo sí creí Yo recibí a Cristo En mi corazón Me entregué a Cristo Saben amigos Y amigas que están aquí Les amamos sinceramente Somos una iglesia sincera Tenemos un regalito Y siempre tenemos un regalito Pero lo más importante Es el regalo Que Dios nos da Y es el regalo De tener el perdón De nuestros pecados Y tener la vida eterna Cuando moramos Y antes de que este mundo Se ha destruido La Biblia dice Que Cristo va a venir Y nos va a llevar Y no vamos a sufrir La destrucción del mundo Quiero decirles Cuatro cositas A todos ustedes Que están aquí Cómo hacerle para salvarnos Cuatro cosas La primera Reconocer que somos pecadores Eso es cierto Todos somos pecadores No hay nadie aquí Que nunca haya pecado Yo soy pecador La segunda cosa Es que merecemos Ser castigados Por ser pecadores Y la tercera cosa La más bonita Es que Dios nos ama A pesar de lo malo Que seamos Dios dio a su hijo Para salvarnos Él sufrió Nuestro castigo Él llegó hasta el infierno Para que usted y yo No llegáramos al infierno ¿Qué le tenemos que hacer? Es arrepentirnos Creer que Cristo Es el único Que nos puede salvar Y recibirlo En nuestro corazón Yo voy a hacer una oración Y usted la va a repetir Conmigo sinceramente Los que puedan Arrodillarse Que no tengan problemas Con sus rodillas Arrodillense conmigo Y vamos a hacer esta oración Muy bonita Y muy sincera Digan como nunca Lo han hecho Hagan esta oración Como nunca Y digan así Dios mío En esta tarde Reconocemos Que somos pecadores Y que merecemos Un castigo Pero le pedimos Que nos perdonen Y nos lleven al cielo Cuando moramos Le recibimos En nuestro corazón Como nuestro Salvador Gracias Por morir Para llevarnos Un día A un lugar precioso Llamado al paraíso Donde ya no tendremos sed Ni hambre Ni enfermedad Ni moriremos Ni nos odiaremos Y seremos felices Por siempre Gracias En Cristo Jesús Amén Deseas comunicarte Con nuestro Pastor Héctor Avila Lara Ponemos a tu disposición Su número De teléfono Puedes comunicarte Directamente con él Por llamada telefónica O mensaje De Whatsapp Pedimos sea prudente En los horarios Que desee comunicarse Si es una emergencia O algo urgente Nuestro Pastor Le atenderá En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí Estamos para servirte Dios les bendiga ¿Vamos a desiguald? ¿Vamos a desiguald? ¿Vamos a desiguald? Si es una mujer Gracias por ver el video.